Arranca la campaña de donación de sangre organizada por la Universidad Panamericana de Guadalajara. Este semestre teníamos como objetivo incentivar mucho más los proyectos sociales y a base de la experiencia que ya tenía algunos de nuestros compañeros, es por eso que decidimos trabajar con el Banco de Sangre y fomentarlo dentro de la universidad. Trasciende las fronteras de la licenciatura y de la facultad para invitar a toda la comunidad universitaria a sumarse en una campaña que impacte muchas vidas. En este caso una campaña de donación de sangre con el objetivo de juntar 150 donadores, meta que fue excedida y que pretendemos impacte en alrededor de 500 vidas. Con la campaña Corazón Pantera dirigida principalmente a la comunidad universitaria, del 26 al 28 de octubre se realizará la jornada de donación de sangre. De acuerdo al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, desde el inicio de la pandemia las donaciones bajaron 40%. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en la pandemia, esto es un acto de solidaridad muy, muy importante. Yo tengo aproximadamente dos años que no se hace una campaña triste, precisamente porque la pandemia nos evitó salir, salir a buscar quién nos pueda apoyar para ayudar a los pacientes. En el estado de Jalisco, solo el 3.58% de la donación sanguínea es voluntaria, es decir, que no se acude en favor de algún paciente en específico, mientras que a nivel nacional es del 6.03%. Con imágenes de Julio Macías, Paola Ortega Cévez, Quiero TV.